El ranking musical de Agencia Tuguera Número 5 El quinto lugar se posiciona Meuch Ya era hora porque estaba harto perdido Más perdido que el Buenos Días sin Lagares Pero Marco tiene ahora un nuevo plan Hará que la selección clasifique al mundial Y que Kingsbeter se ponga a marchar Número 4 Martín Cárcamo llega al cuarto lugar Con su no invitación a Calle 7 Que con la alegría de la concerta Aún no llega Si el canal no lo invitó Y a Jan Fin y a ti Quien por ti ha sido tan mejor Y con más rendida toca estar ahí Al lado de ti Nosotros con el Jan Fin Número 3 Nicolás Larraín se posiciona en el tercer lugar Y aunque está sin pantalla La gente igual lo echa de menos en la tele La misma temporada fue la misma Fue genial Si era genial Especial Hasta que llegó la... Número 2 Claudito Palma baja al segundo lugar Quizás porque se acabó el campeonato nacional Si ni lo escuchamos Si ni lo escuchamos ¿Qué hizo el ronidad? Y ahí la hinchada gritó El negro relator Y acá curó el pasco El negro relator Dejo mil tomillas sin pegar Tu granos o la barrieta Número 1 Tugador, Tugador, Tugador Viene el número 1 Y en el primer lugar La canción contra la ley 20.000 Porque como dice la campaña Todos somos mano en lado Y las leyes se están yendo a volar Con la ley 20.000 Se caen en excesos Con la ley 20.000 Todos son los procesos Con la ley 20.000 Te cargan un lejero Te trata como un ratero ¡Ey! Este ha sido el ranking Tugador Recuerde votar por el hashtag Gatotugador Y unirse al grupo Facebook Además, entre los mejores comentarios Sortearemos Una pensión de exonerados ¿Cómo una versión de exonerado? ¿Qué tanto si a mí me regalaron como tres?